Vamos a hacerlo un poco más cercano a la tierra Bueno, un fontanero ¿Qué hace un fontanero? Te lo he quitado yo Ahí digo, esos son míos Digo, como a mí me los quitan, pues yo los quito Venga, un fontanero cobra A ver cuánto cobra el fontanero 100 euros Por meter a fontanero Meter a fontanero Por dos horas de trabajo Y... ¿Qué pasa? 160 por cuatro horas Encuentra La relación Entre el número de horas y lo que cobra Y luego te preguntan A ver, te salen preguntar Encuentra la relación Luego, dibújala Y luego, ¿cuánto cobraría por cinco horas? Por ejemplo ¿Vale? Te salen hacer tres preguntas Tú te coges y dices, venga Esto va a ser una recta ¿Por qué? Porque te dan dos puntos Y lo primero que tenéis que decidir es qué es la X y qué es la Y ¿Qué es la X? ¿Las horas o los euros? La X y las horas La X es las horas ¿Por qué? Porque tú, para calcular Lo que tú vas a cobrar Lo que tú vas a pagar Lo que te va a cobrar Depende de las horas que te haya trabajado Entonces la X es el término independiente Y lo que te cobra depende de las horas Entonces, X son las horas Entonces, el término independiente E Y son los euros Que es el término dependiente Entonces, te coge Y pone dos puntos A y B Como lo hemos hecho hasta ahora Esto es lo mismo siempre X Dos horas Cien euros Cuatro horas 160 euros Y con esto puedes hacer una recta Con la formulita que hemos visto ya Esto sería X0 y 0 Esto sería X1 y 1 ¿Correcto? Se la sabe ya De memoria ¿Te acuerdas la fórmula o no? Sí Arriba la Y 1, 0 y abajo la X Sería Y1 160 Menos Y0 100 Partido de X1 4 menos 2 30 ¿Malo? Aceptamos barco Ahora Tiene que hacer la ecuación ¿No? Cómo era Como era Igual Y0 Y0-M Y0-M ¿Cómo? Y0-M 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 Y yo es 100 Más la pendiente que es 30 Por X menos 2 Y ahora multiplico 30 por X, 30X menos 60 Y me queda que ahí es 30X más 40 ¿Vale? Pues ya está Ahora, ¿cómo se interpreta cada uno de los números esto? Yo dije, cuando tú tienes una gráfica Tienes dos parámetros, la pendiente Y el punto donde corta el eje Y esto era la N y la pendiente era dividir esto entre esto que daba M ¿Vale? ¿Cómo se interpreta esto? Pues yo interpreto que 30 es lo que cobra por hora ¿Vale? Cada hora que cobre son 30 euros Que trabajes son 30 euros Y 40 el desplazamiento Por ir a tu casa de ramas te cobra 40 euros Entonces tú pasas a una tabla Y decías, mueve Si viene y no hay ninguna avería Entonces lleva 40 euros No verme ya más Una hora Una hora 40 más 30 por una hora 70 Dos horas 40 más 60 100 Y así ¿Vale? ¿Es fácil o no es fácil?